Ahí le van a traer una bien suave, una bien bonita bien que la cantan aquí ustedes, aquí para que le pongan una resolviadita yo, esa que me gusta mucho a mí, se llama Un Domingo Modesto Encontré, con todos los recovecos mi compa Nano, ándale pues. Un Domingo Modesto Encontré, por las calles lucidas de Iguala, y me dijo me vine a pasear, en un tren de Detepecala. Ay, Modesto, tan linda y hermosa, ella a mí me robó el corazón, ayer tarde platiqué con ella, y me dijo mañana me voy. Por las señas que te voy a dar, en mi casa debes de encontrarla, en el frente un barandal de acero, y un letrero de Modesto Ayala. Otro día, por la mañana, vino el tren y Modesto se fue, en un carro velo por la vía, yo pensando en su amor me quedé. Otro día, por la mañana, me fui, muy temprano llegué a Tepecala, lo primero que voy a encontrar, fue un letrero de Modesto Ayala. En el marco que tenía la puerta, ahí estaba Modesto, sentada, rancherito para donde va, soy la misma que viste en Iguala. Contra el día, que estuve en su casa, ella a mí me robó la existencia, y modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia.